Recién salido de la empresa, la policía de la AMBET asegura que la acrimina... No, me gustan los ladrones... Vale, ¿y dónde cojones estará este? Porque sí, 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 es aquí. A esta altura, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eh... ¿Alguien tiene una? ¿Ahora ya tiene una? Sí. Por favor, a ti, hombre. Ahorita, ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Me estoy perdiendo pero por completo, eh? O sea, no tengo ni puta idea de... de dónde está esto. ¿Supuestamente es aquí? ¿La esquina a lo mejor? ¿Hay alguna ventana abierta? ¿Supuestamente es una ventana? ¿Supuestamente es una ventana abierta? ¿La ilustración estaba aquí? ¿Entonces vienes por aquí? ¿Aquí no está? Es que está aquí Supuestamente O sea, este está aquí ¿No hay una ventana abierta? ¿No hay ventana abierta? ¿No hay que disparar? ¿Tú lo has querido? Ha sido autodefensa. Eh... Voy a mirar en YouTube. No tengo ni putísima idea, te lo juro. No tengo ni putísima idea. Si, Juan Pablo... Elijo, abuelo, a mi me puso... полa de lo enero, Gracias por ver el video 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 A ver, no, no me explico Mi no entendo Vale, este ya lo tengo Este ya lo tengo Voy a ir primero por este, yo que sé No tiene sentido, espérate Y encima este es súper fácil Que no tiene ningún sentido ¿Qué? ¿Qué? Pero ponte tú a mirar cuál tienes y cuál no tienes, ¿sabes? A ver, este lo recogimos, ese lo recogimos ¿Solo quedarían estos dos? No entiendo, ¿sabes? No entiendo ¿Oficialmente? ¿Oficialmente? No entiendo Yo creo que, no, no ? Yo creo que estoy ciego o algo, porque si no, 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 nino a entender Aquí está el segundo Aquí está el tercero Cuarto Hijo de puta, ¿dónde está el quinto? Falta uno, lo sabía Vale, 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 vale Yo volviéndome loco Digo, hay que falta uno En efecto En el videotutorial Faltaba El último O sea, no se ve mal ni nada Por favor Solo quiero encontrar esto No se ha ido Oye, esto tiene que ser Un puto cachondeo Dos, tres, cuatro A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me pego un tiro Como sea esto No se ve mal No se ve mal No se ve mal No se ve mal